Tenemos un cabezal de riego para semilleros donde se ha montado en un contenedor marítimo, es semi nuevo, tiene un poco de uso, unos meses de uso, están en perfectas condiciones como se puede ver y dentro pues se ha montado lo que es el equipo a modo de caseta de riego. En este caso han decidido por un contenedor porque a modo de caseta el cliente no disponía de ella y después pues mucho más seguro a la hora de evitar robo, vandalismo y al cliente le llega la instalación completamente ya hecha, completamente terminado. Se trata de un cabezal de semillero donde tenemos la máquina de efectos de riego, el cabezal es filtrado, los bombeos y los depósitos de fertilizantes van fuera en otro contenedor que ya dispone el cliente. Aquí se hacen las soluciones nutritivas que son dos para después ya regar con el equipo de carros de riego dentro de semillero, en la solución A, solución B y cada solución lleva su propio bombeo para mantener la presión constante en la tubería de red según la hora de funcionamiento. El contenedor ya lleva unos desagües colocados estratégicamente para que en el caso de unidad rame de agua, el nivel de agua a esas puertas tan cerradas no suba y no perjudique el contenedor. Lo bueno de este contenedor es que ya sale con su propio iluminación, su interruptor de iluminación, su botiquín, su extintor, su puerta de emergencia, totalmente equipado para también ya legalizarlo con un mínimo de requerimiento. También el contenedor en este caso lleva puertas a los dos lados, que es una opción. Podría venir solo con las puertas en un lado y el otro lado al fondo cerrado, pero en este caso pues teníamos la opción y era muy práctico para poder acceder por los dos lados y para hacer mantenimiento, sacar los depósitos por aquel lado. Era muy práctico y se hizo así. En este caso se ha usado un contenedor de 20 pies de transporte marítimo porque es el tamaño adecuado para esta instalación. Son 6 metros, el de 40 a 10 son 12 metros, pero era muy grande y solaba mucho espacio y no era necesario. La limón de caseta es pequeña, es un contenedor de 6 metros, pero en un contenedor de 12 metros se pueden meter casetas mucho más grandes. De 60 a 80 metros cúbicos, incluso a 6 metros cúbicos se convierte en un contenedor de 12 metros. Y ya a partir de ahí, pues ya se va escalando con uno o dos contenedores. A mayor caudal, mayor espacio, pues se pueden colocar más contenedores. La resistencia a la corrosión es un contenedor marítimo, semi nuevo, con poco uso, por tanto es máxima. Es decir, donde va a estar colocado va a estar expuesto a las incidencias de la lluvia y el sol. Y eso no es tan fuerte como en el mar. En el mar es mucho más complicado esa limidad. No está oxidado, por tanto no hay corrosión, no hay un contenedor que esté usado, tanto que tiene toda vida por delante todavía. La resistencia es de muchos años, no sé decirte, 15-20 años perfectamente. Nosotros los seleccionamos blancos o gris claros por el tema de la temperatura para ahorrarnos que se calienten mucho cuando esté en verano o la intesperia, ¿no? Va a incorporar con sus ventilaciones ya, ya lleva su rejilla de ventilación, incluso en ubicaciones muy calurosas se podría equipar un aire acondicionado. Nos lo han pedido, la opción se ha instalado los contenedores con aire acondicionado. Iba a Qatar, países árabes y ahí sí se ha hecho. Todo depende de las características del pedido, pero vamos, este contenedor se ha instalado una semana y media. Es sencillo. Puedes coger una caseta de panes sándwich, pero eso no es seguro de la intesperia, entonces pueden romper el panel y te pueden entrar. El contenedor de chapa es mucho más seguro. Las ventajas que tiene es que ya sale de aquí instalado el nuevo contenedor, se usa para transporte marítimo en barco y ya llega a destino. Cuando vas a hacer una caseta de riego, en la instalación del cliente, el equipo, aparte de instalar la máquina, el cabezal, instalar los depósitos y los bombeos, dentro de la caseta hay que hacer una instalación previa, de rejilla a rejiguán para los cables, hay que hacer iluminación, toma de enchufes, una acometida. Lo bueno es que a salir todo hecho de fábrica, al cliente llega todo hecho ya. A la hora de hacer el montaje o la puesta en marcha, se reduce al mínimo porque ya todos esos equipos, sale todo montado y pues va. ¡Suscríbete al canal!